Caixa y a carnavales Chayaramu Jogitanista de pomacocha Jogitanista de pomacocha chaiwriter Franco Zoccacía chaiwriter chaiadora chaiaba pum 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 pu pum chai tum trump ¡Chay! ¡Nancha! 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 Aguantara, ocultara, ansa, ansa Toma la concha con mucho cariño Torna la mar por el sol, tan salida, cansa Torna la mar por el sol, tan salida, cansa Torna la mar por el sol, tan salida, cansa Torna la mar por el sol, tan salida, cansa Torna la mar por el sol, tan salida, cansa Torna la mar por el sol, tan salida, cansa Torna la mar por el sol, tan salida, cansa Torna la mar por el sol, tan salida, cansa Torna la mar por el sol, tan salida, cansa Torna la mar por el sol, tan salida, cansa Torna la mar por el sol, tan salida, cansa Torna la mar por el sol, tan salida, cansa Torna la mar por el sol, tan salida, cansa ¡Chara! 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 ¡Chara No se escuchó, no se escuchó Emergen Bucan y Lumba El alcalde de Pumacocha ¡Suscríbete al canal!